La sonrisa de un niño bien vale un juguete. Ese es el eslogan de la campaña Juguetes por Sonrisas de Fundación TCS, que desde hace 13 años está llevando alegría a los niños más necesitados del país. Por eso, en esta décima segunda entrega de este año, se benefició a 26 comunidades de 7 departamentos del país, entregando un total de 5 mil juguetes nuevos. Así es, la verdad que como Fundación TCS nos sentimos sumamente agradecidos porque hemos tenido respuesta de los salvadoreños, respuesta de la empresa privada, nada menos ahora McDonald's se nos suma, la verdad que estamos muy agradecidos. Hemos logrado entregar 5 mil kits de juguetes nuevos a 26 comunidades de todos los departamentos de nuestro país. Gracias enormemente, de verdad, porque hemos podido dar respuesta a más solicitudes, hemos podido llegar a más niños, a más comunidades. De verdad que como dice nuestro eslogan, la sonrisa de un niño bien vale un juguete. Las empresas privadas son claves en estas campañas, ya que sus aportes solidarios han logrado que miles de niños tengan una Navidad feliz. Y como parte de su responsabilidad social, McDonald's El Salvador hizo un donativo importante de juguetes. Como marca, McDonald's nos sentimos muy contentos porque este año hemos podido ayudar a más niños salvadoreños. Estamos aquí presentes haciendo un donativo de 334 cajas de juguetes para poder apoyar a todas las comunidades salvadoreñas. Y con esto, pues, poder llevar un poquito de alegría a todas las familias salvadoreñas en esta época navideña. Los representantes de estas 26 comunidades beneficiadas agradecieron la entrega de los juguetes, ya que es una obra de amor que realiza año con año Fundación TCS. Gracias a Dios, pues, contamos, ¿verdad?, con el programa Juguetes por Sonrisa que nos apoyan desde el año 2008, que nosotros trajimos nuestra cartita, ¿verdad? Entonces nuestros niños, pues, tienen la bendición de recibir estos juguetes cada diciembre. Es una alegría para los niños por escasos recursos, pues, porque no tienen la oportunidad económica para poder comprar en estos días de Navidad, pues, bien de año, juguetes, pues, que ellos, para poder divertir. A la fecha, en 13 años de campaña, se han entregado casi medio millón de juguetes que han beneficiado a niños de alrededor de 3.000 comunidades de los 14 departamentos del país. Edgardo Portillo, TCS Noticias.